y nos vamos con gozo, mi Dios, alabándote en todo momento, Padre. Gracias por todo lo que has hecho en esta mañana, gracias por las visitas, gracias por cada miembro, por cada congregante que en este día vino dispuesto a adorarte, Señor. Gracias por la vida del predicador, que tu noción continúe en él cada día, por nuestra familia pastoral, por los pastores que hoy nos visitaron, por las iglesias hijas. Oh, mi Dios, que tu Santo Espíritu cada día les llene, les tome y mantén la unidad, mi Dios, en todas las iglesias, Padre. Que con la unidad en el Espíritu podamos seguir creciendo y juntos poder seguir llevando el Evangelio a todas las naciones hasta el fin del mundo, mi Dios, porque anhelamos tu regreso. Gracias, te doy. Ahora, mi Dios, que vamos a compartir los alimentos en tu bendiciendo y multiplicando, mi Dios, así como multiplicaste y le diste a los cuatro mil y a los cinco mil, hoy, mi Dios, la bendición es derramada también y multiplicando en gran bendición. No solamente el alimento que nos vamos a comer, sino el alimento espiritual que nos das cada día, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cumpleaños feliz, que lo sufra feliz, que lo vuelva a cumplir, que lo sigas cumpliendo. Pero es Cristo Jesús